¿Qué es lo que vamos a ver en este documental protagonizado por usted mismo? Bueno, es mi primera película, así que pido que sean indulgentes. Es un documental donde, motivado por el libro El Guerrero de la Periferia, que fue una biografía que hizo Juan Mendoza sobre relatos míos y de otros compañeros, de las etapas de la juventud peronista, de la resistencia, de los años 70. Bueno, motivado por el éxito de ese libro y así cateado por algún compañero que me donó una cantidad de horas de grabación y de edición, decidí hacer un documental contando mis experiencias. También porque uno tiene unos ciertos años y desea dejar constancia de algunas historias que se van olvidando, se van perdiendo la memoria y que me parecían valiosas. En última instancia se trata de alimentar un legado con la esperanza de que otros lo recojan. Yo no puedo y tampoco tengo derecho a reconstruir la historia del peronismo como una cosa acabada que no existe. Lo que puedo es contar mi propia historia. Es, o reconozco, es una rama de algo, es una cepa diferente a otras. Otros tienen derecho a ver el peronismo de otras maneras. Pero me parece que lo que yo expreso, lo que expresaron mis compañeros, hoy tiene vigencia en muchos movimientos libertarios y radicalizados del mundo joven en diferentes países que se asemejan a lo que nosotros hicimos. No solamente en México, sino también en París, o en Escocia, o en Irlanda, hay gente que se mueve con los mismos criterios, ¿no? Porque nosotros hicimos la pelea desde la juventud peronista en la época de la resistencia. Ahora muchas cosas cambiaron. Para muchos la militancia del peronismo implica un sueldo y la aceptación de tener jefes. Nosotros nunca tuvimos jefes. Éramos muy rebeldes. Teníamos compañeros mayores, a los que respetábamos mucho. Informamos grupos unidos por un enorme afecto y por una mística de combate, ¿no? Que se ha ido perdiendo, pero yo tengo esperanzas de que se restablezca, que la reencontremos, ¿no? Por eso he probado de traer hoy... La verdad que la película me la dieron ayer. Salió de edición ayer y hoy la traemos aquí al sindicato... Es un estreno, diríamos. Al sindicato de Obreros y Municipales de La Matanza, que es uno de mis lugares de origen. O sea, la película habla de La Matanza, habla de compañeros de La Matanza. Así que, bueno, vengo con mucha expectativa y con esperanza de que esto salga bien, de que les sirvan los compañeros para armar algo, un nuevo pensamiento, una nueva conducta, un nuevo proyecto. ¿Qué diferencia hay con el peronismo de antes y con el peronismo de hoy? Bueno, yo no sé si el peronismo de hoy es peronismo. Yo no sé si tenemos derecho ya a decirnos peronistas, ¿no? En realidad, lo que quiero decir es que esto es una caricatura de lo que fue. Es una caricatura. Yo habría que revisar el terrible drama nuestro de los años 70 para ver si tenemos derecho a llamarnos peronistas, ¿no? Por eso yo en la película digo que para mí el ecologismo radicalizado que he desarrollado en los últimos años, para mí es una consecuencia del peronismo. Es una forma de ser peronista en estas épocas, ¿no? Leal al discurso de Perón, mejor dicho, al escrito de Perón a los pueblos del mundo del año 72, que tiene absoluta vigencia, ¿no? En el mundo. Perón es muy respetado por su pensamiento anti-globalización que nosotros interrumpimos cuando de alguna manera por las ineficiencias y la incapacidad de Cámpora lo obligamos a Perón a hacerse cargo de la presidencia. Creo que fue terrible eso porque eso de alguna manera marcó el rumbo del mundo en la globalización. O sea, si Perón expresaba la oposición a Kissinger a partir de que Perón tuvo que hacerse cargo de la Argentina, Kissinger y otros del Club de Roma tuvieron las manos libres, absolutamente libres, para hacer la globalización como un hecho atroz, ¿no? Lo que es el mundo hoy es un espanto, ¿no? Lleno de genocidios, de hambre, más de 1.200 millones de habitantes con hambre en el mundo, una locura. Y es la consecuencia, creo que nosotros tenemos responsabilidad en eso. Porque Perón tendría que haber seguido entre Gaspar Campos y Puerta de Hierro yendo y viniendo, trabajando por el mundo y haber tenido un hombre capaz en la Argentina que llevara adelante la presidencia. Lo que pasa es que Cámpora, bueno, Cámpora y los que lo rodearon realmente fueron un fracaso, ¿no? Y aparentemente, bueno, además lo mataron a Ruchi, ya no quedó... No había líderes que pudieran ocupar ese lugar, quizá. Quizá, ¿no? Quizá Carlos Mujica también lo mataron, ¿no? Es decir, es muy triste lo que nos pasó. A mí me parece que llamarse peronistas hoy día es casi con impunidad, con desenfado, me parece una barbaridad frente a las cosas que nos pasaron, ¿no? En las cuales somos corresponsables, de alguna manera, porque si no las hicimos, por lo menos no supimos evitarlas, ¿no? Porque, bueno... Es lo que me pesa a mí, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje a través de este documental para la gente, la que es peronista y la que no es peronista? A la sociedad, en general. Yo creo que, bueno, es un mensaje esperanzador, por eso termino... La película termina con mis hijos, con mis perros, con mis gallinas, con la naturaleza, ¿no? Yo creo que la historia no terminó, ¿no? Que tenemos que hacer un esfuerzo para retomar lo que digo en la película, retomar los flujos peronistas de los años 60. O sea, ahí hubo una interrupción. Retomar esa historia. Hay que retomarla, pero para eso necesitamos rebeldía. Necesitamos rabia, que ahora no hay, ¿viste? No podemos distanciar la rabia de la política, ¿entendás? Es decir, la política hay que vivirla con rabia, ¿viste? Con mística, con bronca, ¿no? Y ahora la vivimos con sueldo, con dinero, ¿viste? Eso no va, ¿no? Yo creo... Me parece que hay que cambiar eso, ¿no? Jorge Rulli, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Este era el rol que nosotros nos dábamos a... Que le dábamos a la juventud peronista. Ser custodios de lo que el pueblo decidiera, de lo que el pueblo hiciera, ¿no? Esto es muy importante porque hacemos los grandes conflictos de los años 70, ¿no? Y... A la juventud. Rapididad. La juventud. Tien. Gracias por ver el video.